Santiago Mayaupoma, jugador de universitario. Santiago, ¿qué sensaciones luego de este partido? Se lavaron la cara después de la goleada de la semana pasada ante Panta, ¿no? Bueno, nada, se estaba en la noche, ¿no? Yo creo que los partidos son diferentes y luego tomó como si fuera normal porque a la final se ve hasta el último día, ¿no? Luego, la semana pasada también convertiste. ¿No fue el escenario ideal? ¿Ahora sí pudiste marcar un doblete en un escenario más favorable? Sí, yo creo que para eso trabajamos semana a semana y para que se denominen los goles, ¿no? Y dar que es la victoria del equipo, ¿no? Bueno, es un punto y si me dio destinar esta diferencia, pues, teniendo en cuenta a él nunca la semana pasada y también en cuenta a mí que nos ayudan mucho para levantar el problema de diferencia. Sí, yo creo que los goles también al final nos van a ayudar. Pero nada, yo creo que al final de año se ve todo en los puntos, los goles y en eso. ¿Qué tuvo que pasar entre semanas para pasar de una derrota contra el clásico rival Pantahualo a una estrepitosa goleada? No, yo creo que corregir errores, más que nada, porque a veces en segundos se paga duro, pero nada, tuvimos que levantarnos y seguir adelante, ¿no? Porque es un partido más que es como todo difícil, ¿no? ¿Sintieron que fue un partido de tránsito o en realidad sí la sufrieron en algún momento? Creo que fue un partido, sí, duro, pero ya cuando estuvimos adelante con la mayoría ya creo que bajaron un poco a ellos, ¿no? Ya pudimos seguir anotando, ¿no?